Muy buenas noches, tardes, buenos días familia, compadres, chiquitas, muchísimas gracias por estar viendo un capítulo más de Mobile Legends, un día más pasándola aquí conmigo, muchísimas, muchísimas gracias por estar viendo el directo, bienvenido, el video, perdón, bienvenido, la cosa es que hago directo siempre, bienvenidos, seguimos en otra partida clasificatoria, donde en la ocasión pasada no pude dejar de ser leyenda, esta vez, igual que la pasada va a ser una partida tal vez que de acá, esperemos que sencilla para que ya deje de ser épico, este, leyenda, perdón, y que todo salga bien, si me escuchan un poquito constipado es porque pasando malillo, ok, ahorita vamos a estar cerca de mi junglita, apoyándolo, este, y dándole con todo, aquí hasta donde podamos, y aguantar, y aguantar, compadrito, aguantar, y apoyar, aguantar, y apoyar, para que mi jungla entre más rápido, se pueda mucho mejor, aquí voy a tener cuidado, no se la vaya a robar, y intento tener mucho cuidado con eso carnal, porque luego sin querer me robo las junglas, entonces, este, no sabes que voy a hacer, ya que tengo esas, este, voy a colocar de una vez para corta cura, para que todo el dinero que entre, digo, el movimiento no es como que, si lo requiero, pero ahorita momentáneamente la tirada va a ser armarme luego, luego los ítems fuertes, que va a ser corta cura, y va a ser casco también por favor que con este consiga el nivel 4 listo aquí, no está jugando, no está jugando, no está jugando eso, 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 que ese wey se quedó parado, no sé por qué vas clean, vamos, vamos, vente padrino, vamos a la torrecita vamos a pegarle, entre más oro consigamos mejor vámonos con todo padrino, con todo, muy buena, muy buena conseguimos un buen dinero, ojalá que me alcance para el minion para los 200 que aquí va a dar una uff necesito parar a alfa calma, 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 buena acúperate, acúperate, acá, 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 acá iba, iba a pegarle, iba a pegarle, pero viene para acá de hecho es nivel 5 alfa, debemos tener cuidado porque alfa ya subió de nivel muy rápido entonces ahorita, este, vamos a buscar también nosotros, poner ya la corta curita por favor, datelo, eso buena, oh, oh, cuidado, 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 cuidado ah, se llevaron voy a ver si puedo defender, no, 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 voy a apoyar, voy a apoyar se peló, se peló, se nos peló, wey échate pa atrás no te regales, wey ah, como te regalas, mi rey, como te regalas así, pobeus, tranquilo, tranquilo papito, chulo ahorita es con calma, con calma, con calma pobeus, ahí, ahí ese wey se regaló fíjate, farmeé un poquito esa baladera ahí para qué, es que literal, wey, para qué se lanza la torre ahí fue mucha hambre que no se involucren, que no se involucren, que me esperen eso, se robó la jungla aquí vengo, aquí vengo contra esmeralda, contra esmeralda ahora me preocupo un poquito porque ahora le hagas ir para allá mujer fea a ver si podemos tuvo miedo, tuvo miedo vámonos voy a tener que moverme y ahora me voy a colocar casco para mantener este, el movimiento ahorita el movimiento, obviamente las botas me ayudarían muchísimo pero quiero mantener el movimiento para estar apoyando en todas las líneas ojalá puedan voy, voy, voy ahorita voy a apoyar a mi jungla, eh no lo puedo dejar tampoco solo y también necesito defensa mágica tú puedes uy pincho lor casi me mata ¿ves por qué quiero el casco? casi me mata el orcito el orcito bebé el orcito bebé casi me mata ok, vamos a apoyar a la parte de arriba pobeos, pobeos aguántame aguántame pobito saber también lleva por allá así que le caemos entre los dos voy, 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 voy sí, chulada chulada de jugada al centro, al centro, al centro, al centro o no, más bien vienen para acá espérate, espérate, espérate tranquilo no seas mamón este pinche daño mágico fue brutal, güey y según yo, según yo nosotros íbamos a dar la la, la carta trampa, güey pero es que el el orcito bebé y su y su daño mágico fue brutal pegadorísimo esa morra, güey me necesito ponerme me necesito que el casco entre de volada lo más pronto posible estoy regresando mucho a base, pero el enemigo ha asesinado a la tortuga ok mantener la calma también ahorita quiero que mi mago tenga fuerza necesaria jugar tal vez un poquito la defensiva esta morra pega durísimo, güey y también ya ponerme defensa mágica, güey porque si ya, ya, ya abusó demasiado de mí ja ya, ya me ya me estoy chingando toda la partida no, 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 no carnal te me regalaste mi rey te me regalaste muy feo no, man chinga madre ah, perdón, perdón la grosería pero sí, sí me la cansé de llevar vamos vamos a derribar torrecita ya perdimos la del centro ok, ok vamos por allá no hay bronca no hay bronca no tienes no tienes la defensación carnalito no, no tienes no tienes no tienes no tienes no tienes atrás de mí atrás de mí atrás de mí atrás de mí siento que este ha sido de las partidas donde más he cruzado el mapa del juego ando de arriba para abajo bueno pinche alfa necesito estar ahí para hacerle un buen para pararlo ok voy para la parte de abajo digo que siento que este ha sido de las partidas donde más subo bajo más subo entregala 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 si no entregala 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 no, no tiene caso es que estos weyes están cayendo todos de un golpe ok defensa mágica el problema es de que también podría ganar este ítem va a ayudarle mucho esmeralda o cámbialo no, ¿sabes qué? voy a cambiar al otro voy a colocar armadura de radiante ¡Chin! se le fue a saber se le fue se le fue no hay pedo no hay pedo nuestra torre nuestra torre ha sido destruida necesito refuerzos necesito refuerzos acá, 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 acá eso, 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 eso es que necesito que me esperen wey si se van solos eso, 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 eso es que lo que necesito es que no vayan solos wey necesito que estén conmigo pinche lord bueno no, pues sí wey es que literal enterado, 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 enterado vamos por el lord de una vez de una vez hijo de su madre como pegan buena espérame, espérame no me vaya a querer agarrar mi saber chingado no lo pude salvar no, 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 no se para atrás, se para atrás eso, eso, eso atrás de mí atrás de mí atrás de mí fíjate que estas en las partidas que también digo mucho retirada pero es porque lo necesito literal es que carnal tengo que ser yo el pilar ahora sí del equipo para que puedan hacer algo ok ahora espera, espera tengo defensa mágica no estoy pensando que me voy a poner sabes que me voy a poner defensa física es que no me estás estando pensando si me pongo un poquito más de es que sabes que siento que también Lu gasta mucho su ulti pero para llegar al centro lo cual no está mal pero me gustaría más que lo ocupara pero para que pudiéramos atacar para que ese pelo esmeralda sí no me va a andar por aquí siento que ahí nada más es ese pequeño fallito de Lu que este que mi carnalito lo gasta muy fácilmente su ulti o sea debería de conservarlo un poquito más y transportarnos por ejemplo yo que ahorita me estoy moviendo mucho por toda la línea me caería súper bien el poder este llegar allá entonces por ejemplo ahí lo que me gustaría bueno nos llevamos ese carnal estaba escondido mira por ejemplo aquí Lu te necesito muévame muévame ok entrado voy voy dale dale páralo necesito que lo paves carnal pecho pobeos necesitaba que lo interceptara güey ok quiere el orc es que no sé güey tenemos a dos necesitamos daño güey me cortó me cortó me cortó no mames me pegó demasiado duro dios mío dios mío no sé ni cómo listo para subir pero no les voy a regalar aniquilación güey o cómo se llama esa cosa ok no pues se van a hacer el or güey ahorita defensa 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 el problema es que para esta partida ya no tendría escudo eh protección de estrella güey ya literal ahí estoy terminado no sé si ponerme más defensa mágica o vamos a ponernos reducción de daño alto necesito que me esperen vamos dios mío ahí está papito ya no puedo hacer más se la corté chido güey se la corté bien se la corté bien no maté a esta morra rayos no 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 alor 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 oh va a entrar el trancazo va a meter el trancazo si lo metió güey pensé que iba a poder llegar y pararlo ahí pero no hijo de su madre aguantalo 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 creo que he usado más veces estas señales güey de que no avancen sin mí échate para atrás padrino no te regales pobeus necesito atraer al orcito para que no le haga nada güey literal no mames hasta me falla el ulti güey porque pegan demasiado duro si puedes padrino si puedes padrino ni siquiera me puedo alcanzar a recuperar güey por todo el daño que estoy absorbiendo dios mío atrás de mí atrás de mí atrás de mí el problema el problema es que siento que luego Mobile Legends ya se ha vuelto tan cristal que por ejemplo ahorita no puedo ni decir nada aquí estaría super chingón que tuviera el acceso a poderles decir güey échate para atrás atrás de mí no vayas no vayas por lo que pase pase lo que pase no vayas ve güey es que aunque intento no mames me dieron con todo ya fue todo lo que pude vamos para atrás es que los necesito fíjate por ejemplo ahí absorbí todo lo que me preocupa es no güey ya valió madre sí güey pues buena 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 buenísima estuvo chingón estuvo chingón esa vamos 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 actitud positiva güey con esta subo a mítico con esta tengo que subir a mítico llevamos ventaja güey lo que me preocupa es que si hay un si hacen otro lord nos avientan otro lord va a valer madre calma calma ok enterado es que tengo que parar a alfa güey el primero es alfa el primero es alfa mame vamos es tuyo llévatelo carnal llévatelo mátame a vexana güey necesito que vexana caiga hasta para atrás eso ya ni me acordaba de las botas güey pero es que fíjate si no le hacía así güey no aguantábamos o sea literal si no dejaba si no dejaba al final las botas ya las botas es un plus extra ya lo que tengo no mames me dejan solito a clean vamos clean tú puedes mete daño no güey es que no tiene el suficiente no güey no mames no güey pinche pobeus qué puedo con este pobeus güey se me está un poquito verde carnal fíjate que a mí no me gusta mucho criticar carnalito pero pinche pobeus lo necesito chulo güey hasta para atrás a ver si puedo alcanzar a salvar a saber ok no hay nadie aquí va voy para atrás voy para atrás voy para base el problema de que nos están cayendo tanto que nuestros pobres este minions le están tirando con todo o sea no están ni siquiera avanzando de que llegan los minions no si me ayudas a limpiar güey porque yo deja el tanque limpiando la línea eso chingada el tanque puede limpiar la línea lo más rápido que todos necesito refuerzos es el inicio de mi gobierno no avance espérenme te digo que pinche pobeus no defensa atrás es que necesito que defendamos la base limpiar línea y defender base a huevo gastó lord a huevo a huevo déjalo 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 aquí lo que voy a hacer es absorber un poquito el daño para que no se me vaya hasta allá vamos clean necesito que tengas más daño carnalito es que también quiero proteger a lú porque lú es el que está generando un chorro de daño carnal eso 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 va a limpiar línea deja proteja a lú no pobeus se me fue ve no 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 eso eso buena no mames si ganamos va a ser por este John que ahorita se ejecutó esa con Saber no 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 hasta para atrás hasta para atrás es que pobeus me está cargando wey no 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 buena para que limpie líneas sabes que estoy hasta pensando carnal neta neta ponerme resucitación es que neta que pobeus está haciendo una carga wey pero muy feo wey muy 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 feo no no ya valió madre no logro subir a mítico ya van dos wey ni pedo wey ni pedo así es esto cabrón pues actitud positiva carnal no no creo que me alcancen a dar ni los puntos no wey ni porque me dieron de todo wey chico voy para abajo bueno de grado bueno de recompensa de actividad de batalla recompensa para fíjense VIP MVP dios de la asistencia protección de escuadrón no alcancé 25 asistencias carnal es que fíjate que el clean y el pobeus wey carnal les faltó un poquito ahí de agresividad de daño wey clean necesitaba que tuviera más fuerza no sé bueno pues ya ni pedo literal pues bueno así es esto alejado otra vez de la oportunidad de ser mítico ahora tenemos que ganar dos partidas para ser mítico pero bueno ni modo en fin nos vemos en otro episodio carnales gracias por haber estado conmigo like si gustó dislike si no gustó compartan el video y nos vemos en otro episodio saludos a mis amigos compadre y hoy chico cactus jack un besote y hasta el siguiente video bye 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 bye